La Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano y la Universidad de Antioquia invitan a los coloquios, guerras recicladas y crónicas y ensayos de América Latina. Estarán presentes en el Teatro Universitario Camilo Torres Restrepo, periodistas como María Teresa Ronderos, Martín Caparrós, John Lee Anderson, entre otros. Para conocer la programación completa ingrese a la página que aparece en pantalla.